Como un fuego su respiración Angustia de sentirme abandonado Y pensar que otro a tu lado pronto, pronto te hablará de amor Hermano, yo no quiero rebajarme Ni pedirle ni llorarle Y decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las hojas muertas de mi juventud